Mi nombre es César Germán Jaramillo Silva, docente de educación artística en una de las zonas PEDER. Regresar a la presencialidad ha permitido retomar los procesos artísticos que tanto necesita la sociedad colombiana y en este caso lugares apartados como lo es el paraíso de Algeciras Huila. El desarrollo de la sensibilidad, la comunicación y la apreciación por el arte posibilitan enriquecer los contextos educativos de los niños y jóvenes. Una muestra de ello es este mural, el cual fue diseñado y pintado y entregado por los estudiantes a la comunidad educativa. Estos estudiantes eran del grado 11 y para ellos fue muy grato entregar este proceso. La importancia del trabajo del arte en la presencialidad radica en el contacto humano, en la interacción con los materiales que posibilitan emanar sensaciones, sentimientos y estimular la creatividad mediante la interacción con el ambiente. Muchas gracias.